El Papa Juan Pablo II, cuando se dirigía a España, repetía con frecuencia una calificación que nos honra. España, tierra de María. Y es verdad que en nosotros, en nuestro pueblo, en nuestra historia, ha arraigado profundamente la devoción a Santa María, la Virgen, la Madre del Señor. Y también, por ello, Jesús es el primogénito entre muchos hermanos. También María es Madre nuestra. A lo largo de la historia, hay muchos signos que acreditan la honda devoción que nuestros antepasados, también nosotros hoy, tenemos a Santa María la Virgen, justamente en la celebración de su Inmaculada Concepción. De hecho, muchas instituciones del Estado, también del Ejército, otras instituciones, llevan como patrona a la Inmaculada Concepción. Y en muchas universidades, por ejemplo, la de Salamanca, cuando era una opinión piadosa todavía, la Concepción Inmaculada de Santa María la Virgen, allí se practicaba, se hacía el voto que se llamaba Inmaculista, de defender, ante esa discusión que entonces estaba abierta, la Concepción Inmaculada. Después, como todos sabemos, el Papa Pío IX, el año 1854, precisamente un día como hoy, el día de la Inmaculada Concepción, fue declarada como perteneciente a la revelación de Dios. Y es verdad que, con una clarificación progresiva, fuimos viendo, a lo largo del tiempo, cómo la Concepción Inmaculada de Santa María la Virgen estaba inserta en la manifestación originaria de Dios. De hecho, a María se la llama la llena de gracia, bendita entre todas las mujeres. Y en las iglesias de Oriente se la reconoce como toda santa, panja guía. Y nosotros también, con esas dos calificaciones con las que nos dirigimos a la Virgen, estamos indicando lo mismo. Es Santa María la Madre Purísima del Señor. Y es también Santa María Inmaculada concebida, sin mancha de pecado original. Hoy nos gloriamos como hijos en la celebración de esta fiesta. También yo os invitaría que pongamos en la celebración de hoy una petición singular. Que nuestro pueblo, tierra de María, con un arraigo tan profundo como ha tenido entre nosotros y tiene entre nosotros la devoción a la devoción a la Virgen que no sea erradicada, que se aprofundice más. A veces estamos padeciendo, queridos hermanos, una especie como de tala, de corte singular de nuestra memoria histórica cristiana. Que Santa María la Virgen, con su intercesión, nos ayude a proteger la fe entre nosotros. A difundirla generosamente. A compartirla padres, hijos, nietos, abuelos, todos. Es una fiesta que toca la identidad cristiana de nuestro pueblo, de nuestra historia. ¿Y qué celebramos en esta fiesta? Que ha tenido este arraigo entre nosotros y tiene. ¿Qué celebramos? Aproximadamente lo siguiente. En las oraciones de la misa, en las tres, de una forma o de otra, se expresa el núcleo de esta celebración. Santa María la Virgen. Por privilegio singular de Dios. En previsión de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Porque iba a ser la madre virginal del Señor. Desde el primer momento de su concepción. Fue preservada de toda mancha de pecado original. Este nudo de relaciones es muy importante que la tengamos en cuenta. Ha sido concebida sin pecado original. Porque iba a ser la madre de nuestro Señor Jesucristo. La Toda Santa. La llena de gracia. Y María ha sido redimida, podemos decir, de una manera eminente. Si otros hemos sido redimidos después de contraer el pecado, María ha sido preservada y no ha contraído el pecado. Ha sido redimida de una forma singular. De una forma eminente. Esto celebramos hoy con el lenguaje que podemos decir de las declaraciones de la fe de la Iglesia y de la liturgia de la Iglesia. Pero también podemos acudir a los textos que han sido proclamados. Y hay dos textos que se corresponden. La primera lectura, tomada del libro del Génesis, del capítulo tercero. Y la lectura del Evangelio, tomada del evangelista San Lucas. Y si queréis, la segunda lectura que ha sido proclamada, podemos decir que el Señor, desde el principio, desde antes de la creación del mundo, tiene sobre todos nosotros, de signos de bondad y de misericordia, y de forma singular, sobre su Madre, Santa María la Virgen. Las dos lecturas, la del Génesis y la del evangelista San Lucas, podemos decir que se corresponden. Y aparecen ahí dos mujeres, Eva y María, en contraposición. También hay otra composición fundamental, que se contraponen, la obra de Adán, del primer Adán, y la obra de nuestro Señor Jesucristo, el segundo Adán, que dice San Pablo. Pero veamos cuál es el comportamiento de Eva, la madre de los vivientes, dice el texto, y de María, la madre de los creyentes. ¿Cuál es el comportamiento de una y de otra? Eva se dejó seducir por la serpiente. La engañó y empezó a sospechar de la bondad de Dios. Dios nos ha prohibido comer del fruto del árbol, del bien y del mal, porque es celoso de nuestro poder y de nuestra autonomía. Eva se dejó engañar por la serpiente. Pensaba que Dios era competidor de ellos, en lugar de su creador y de su salvador. Y selló esas sospechas sobre Dios, comiendo de la manzana que dice el texto, con unos símbolos preciosos. Eva, comiendo del fruto del árbol prohibido, selló de esta forma el distanciamiento de Dios. Dios no nos quiere bien. Dios, para humillarnos, nos ha impuesto este mandato. No comáis del fruto del árbol que está en el centro del paraíso. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que nuestros primeros padres se ocultaron de Dios. Pensaban que iban a ser los dioses del mundo y se convirtieron en personas que antes trataban amigablemente con Dios y ahora lo temen y se esconden. ¿Cuál es la postura, en cambio, de Santa María la Virgen, de nuestra Madre, de la nueva Eva que dicen los padres de la Iglesia, que dice el Concilio Vaticano II? ¿Cuál es la postura de Santa María la Virgen? Y aparece perfectamente, delineada, en el relato de la Anunciación que hemos escuchado, reconociéndolo como palabra para nosotros. ¿Cuál es la postura de Santa María la Virgen? El ángel la saluda llamándola llena de gracia. Y María se sonroja porque no sabe a qué viene ese elogio tan lleno. Llena de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres. De forma singular, el Señor está con María. De forma singular, el favor de Dios, la gracia de Dios, se ha depositado en el corazón y en la vida de Santa María la Virgen. Ella se ruboriza. Dice, yo no puedo ser el término de estos elogios. Y a continuación, el ángel, de parte de Dios, le propone el designio de Dios sobre ella. Concebirás en tu seno. Daré un saludo a un hijo. Que se llamará el Hijo del Altísimo. Es el Hijo de Dios. Y María entonces ya no entiende nada. Porque ella no conoce varón. María es virgen. Y cómo es posible, pregunta ella, que puedan compaginarse, ser virgen y ser madre. ¿Cómo es posible, si yo no conozco varón? María pregunta, no desde la desconfianza, sino desde su deseo de seguir el camino de Dios, preguntando lo que no entiende. Y cuando a María se le aclaran las cosas y le dice que el Espíritu Santo descenderá sobre ella y suscitará de su virginidad una maternidad fecunda, María va a responder, «He aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra». Es una respuesta bien distinta, contradictoria, a la respuesta que dio Eva. Eva desconfió de Dios. María se fió de Dios. Dijo sí a Dios. Se puso a disposición de Dios. Y Dios nuestro Señor tomó posesión de ella, comenzó a gestar al Hijo del Altísimo y puso a disposición del Señor todos sus caminos. Esto celebramos hoy, queridos hermanos. La respuesta fiel, virginal, confiada, creyente, sin dudas, de nuestra Madre. María es la Madre de los creyentes. Eva es la Madre de los vivientes. También nosotros hemos llevado la señal de Adán y de Eva. Somos personas vivas. Y llevamos también la señal del nuevo Adán y de la nueva Eva de Santa María la Virgen. Queridos hermanos, que nuestra respuesta en esta fiesta de hoy, tan bella, con tanto arraigo en nuestra historia, sea imitar el comportamiento de Santa María la Virgen. Que en cada momento de nuestra vida podamos decir aquí estoy Señor, hágas en mí según tu palabra. A esto estamos llamados. Que la devoción a la Virgen se traduzca en nosotros también en imitar sus caminos. en reproducir en nuestro interior la fe y el itinerario creyente de Santa María la Virgen. A veces hablamos, especialmente después de las apariciones de Fátima, del inmaculado corazón de María. María tiene un corazón inmaculado porque fue creyente hasta el fondo a Dios nuestro Señor. Es inmaculado de su corazón porque es creyente sin dudas, sin sospechas, sin pensar en absoluto en que Dios nos amaba. Queridos hermanos, en esta fiesta de Santa María la Virgen que ella nos proteja, que proteja también la fe en nuestro pueblo, que la custodie, que la arraigue más y más, que podamos transmitirla de generación en generación, que los abuelos y los padres la transmitan a los hijos y a los nietos, en medio de las incertidumbres de la hora presente, que podamos hacerlo confiadamente. Hoy celebramos la fiesta de la Inmaculada Concepción también a veces decimos patrona de España. Que tengan nosotros un arraigo singular esta fiesta y a través de ella lo que significa Santa María la Virgen y la fe en Dios nuestro Señor. Que así sea.